¿Viste el Parlamento abierto sobre la generación de energía? Te explico lo que pasó. Por más de una hora, los expertos analizaron los pros y contras sobre a quién beneficia el mercado eléctrico actual. Mientras el sector privado genera electricidad para obtener mayores ganancias, la CFE busca mantener la continuidad y seguridad del sistema para que siempre tengas electricidad. ¿Y tú? ¿Quién crees que deba ganar con esta reforma eléctrica? El sector privado o las y los mexicanos.